¡Muy, muchas, muchas gracias, Pedro! Y también muy buenos días para usted en casa, por cierto. Tenemos la mejor información referente al pronóstico del tiempo. Déjeme comentarle que, bueno, una mañana fresca, si se presenta el día de hoy en la capital zacatecana. Estas condiciones prevalecerán para el fin de semana. Presentamos, bueno, grandes posibilidades de que las tormentas se hagan presentes. Si va a viajar a alguna parte de la República Mexicana, bueno, recuerde, extremar las precauciones necesarias, ya que tenemos un canal de baja presión que por ahí está generando importantes precipitaciones. Las condiciones justamente son las siguientes, así que vamos a revisar el detalle también de municipios. Por si va a viajar también a alguno de los lugares del estado de Zacatecas, lo tome en cuenta. Comenzamos por Guadalupe, mañana fresca, el día de hoy, temperatura mínima que se hizo presente justamente, osciló en los 13 grados Celsius, una máxima de 25 grados Celsius. Hoy cielo soleado, ya después de las 4 de la tarde aproximadamente van a llegar las nubes y, bueno, nos vamos a preparar para un fin de semana con bastante lluvia. Sombrereta ya desde el día de hoy presenta tormentas torrenciales, temperatura mínima se localiza en 12 grados Celsius, tenemos una máxima de 27 grados. Valparaíso, mismas condiciones de tormentas torrenciales, actividad eléctrica incluso. Temperatura mínima que se localiza en 15 grados Celsius, tenemos una máxima de 32 grados. Calera, cielo totalmente nublado, algunos chubascos se van a estar presentes con temperatura mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 26 grados. Así el detalle para este primer bloque de municipios, tengo también otro bloque que ya viene en camino. Comenzando por el municipio de Río Grande, mañana fresca, el día de hoy, temperatura mínima que se localizó en 12 grados Celsius, máxima 27, cielo totalmente nublado, tenemos también actividad eléctrica. Jalpa principalmente, bueno, tenemos temperatura mínima en 15 grados Celsius, máxima 32, a pesar de que las nubes se van a ser presentes, bueno, también vamos a tener un fin de semana bastante caluroso, como ya es costumbre, para el Cañón de Cuchipila principalmente, bueno, Jalpa no es la excepción. Vinos, cielo soleado, despejado el día de hoy, también nos preparamos para un fin de semana, se van a ser presentes las precipitaciones. Temperatura mínima de 14 grados Celsius, máxima de 27 grados. Ojo caliente, tenemos un cielo totalmente nublado, algunos chubascos, temperatura mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 26 grados. Y bueno, vamos a platicar ahora del detalle referente a la salida y puesta de la luna, que por cierto, estamos a muy pocos días de que ya se haga presente el cambio de fase lunar, justamente lo observaremos el día domingo 10 de agosto, tendremos una luna llena, pero actualmente nos queda el día de hoy viernes, mañana sabadito, tenemos una guibosa creciente, las salidas a las 18 horas con 44 minutos y la puesta a las 5 de la mañana con 6 minutos. Próximamente, ya se lo comentaba, 10 de agosto, pero el día de hoy es viernes para los afortunados que por ahí aún tienen vacaciones que las van a aprovechar y se van a ir a la playa a lanzarse a alguna de las costas más bellas de la República Mexicana. Bueno, hay que aprovechar lo siguiente, pero también hay que tomar en cuenta que tenemos precipitaciones importantes referente a algunos fenómenos naturales que siguen afectando principalmente a las costas. Tenemos la onda tropical número 19, ingresó el día de ayer ya por parte de tarde, tenemos también en camino ya la onda tropical número 20, ambas ingresando por la zona sur de la República Mexicana. Este canal de baja presión que se extiende en niveles medios de la atmósfera desde la zona norte de la República y bueno, cruza totalmente la República Mexicana llegando hasta las costas de Guerrero, así que las condiciones de lluvia son inminentes para toda la República Mexicana. Comenzamos con Cancún, cielo totalmente nublado, algunos chubascos se hacen presentes, mínima de 24, máxima de 33. Puerto Vallarta comparte la temperatura mínima de Cancún con temperatura mínima de 24 grados Celsius, máxima de 34. Y cielo parcialmente nublado, bueno, un poco más relajado para las costas de Jalisco. Mazatán, por cierto, cielo totalmente nublado, precipitaciones importantes, temperatura mínima que se localiza en 23 grados Celsius, máxima de 32. Manzanillo, también cielo totalmente nublado y también tendremos actividad eléctrica, temperatura mínima de 26 grados Celsius, máxima de 34. La velocidad de viento oscilará justamente entre los 30 kilómetros por hora, más bien dicho. Y bueno, los cabos, también tenemos un día muy, muy complicado, tormentas torrenciales, fin de semana se pronostica de la misma manera, también bastante húmedo, y temperatura mínima de 25, máxima de 33 grados Celsius. Así que las condiciones para el fin de semana, ya solamente me resta comentarle referente al consejo del día de hoy. Y justamente es para eliminar esas uñas amarillas feas, que en ocasiones principalmente se nos hacen balas mujeres, porque de repente ahí ponemos demasiado esmalte, y bueno, ya se la sabe, ¿verdad? Que cuando lo retiramos, bueno, como son químicos, afectan a nuestras uñas. ¿Cómo hacerlo de una manera muy sencilla y natural? Solamente necesitas bicarbonato de sodio, limón y aceite de oliva. Lo vas a poner todo junto por ahí, vamos a hacer una ligera masita, lo vas a poner en tus uñas aproximadamente durante unos 20 minutos. Recuerda hacerlo mínimo dos veces por semana. Lo dejas reposar a 15 minutos, ahí muy tranquilito. Y bueno, vas a ver que ese color amarillento que de repente, bueno, tenemos en las uñas tan impregnado y no nos podemos quitar, y no es específicamente que sea alguna infección, va a desaparecer. Que tengas un muy buen fin de semana. Te deseo una mañana también increíble. Quédate en el noticiero Primera Emisión. La mejor noticia de Zacatecas aquí con nosotros. Yo me voy. Bonito fin de semana. Adiós.